Y un poco es lo que venimos reclamando ya desde antes de presentarnos en la Comisión de Fomento, ¿no? Esto de que quedó todo por la mitad o menos de la mitad, todas las calles rotas, veredas rotas, y bueno, surge la problemática cada vez que hay lluvia o que corre viento, como en este caso, que está corriendo viento y estábamos viendo que ahí vuela mucha tierra. Entonces, sí, sí, nos encontramos con toda esa problemática, pero por sobre todo la incomodidad de no tener respuesta de parte del Estado, ¿no? Los reclamos que hemos hecho es porque hemos hecho, lo hemos hecho público y entonces han salido a resolverlo. Pero en este sentido, con respecto a las obras que se realizaron o arrancaron y que quedaron sin terminar, nunca tuvimos ninguna respuesta oficial, ninguna respuesta oficial. Si lo que hicimos fue elevar una carta al Ministro de Economía, hoy candidato a presidente, quedaron en que van a mandar a la inspectora justamente de esta obra que tiene que ver con los barrios populares. Así que estamos a la espera y, bueno, justo también se da de que entramos justo en un cambio de gobierno. Por darte un ejemplo, estamos pidiendo que nos vengan a apoyar dos árboles. Hace tres meses que estamos pidiendo eso, pero preferimos esperar este mes a que se genere el cambio de gobierno y una vez que es generado el cambio de gobierno, sentarnos a charlar con el nuevo intendente y porque ya te digo, hay compromisos asumidos de parte de él.